hola buenas tardes como veis este es un reloj rx 200 vale esto es para jesús va prefalco de las hermanas sevilla y bueno pero no enciende la pantalla vale pues como los que me siguen ya sabrán y los que han visto mis vídeos también tendrán que saberlo pues aquí lo tenemos para que va a mandar con más vueltas vale rx 200 que como es normal pues se le ha quitado la electrónica y como es normal eso vale se entiende no un bf con doble batería en paralelo para que esto sí que hay que aguantarle la el portapilas pone la polaridad y entonces he cogido y lo he respetado para que no haya historias ni movidas ni ninguna historia de esas vale y ya está yo creo que va medio bien y bueno aquí la única historia pues como la botellita el cabezas donde está veis el cabezas veis la botella tiene que hacer una serie de historias no me fío no me fío no en principio no se puede estar desenchufando el tubo porque resulta que es un imposible tendría que estar desmontando esto cada viaje y esto aquí dentro ya os digo yo ahí veis la resistencia ya os digo yo que está petado entonces es un es un imposible entonces pues para rellenar el inconveniente de este pues sería o bien con cuidado coge sacar la botella le mete aquí los dedos desenrosca con la posible consecuencia de que este tubo al final se saliera del del tubo suyo pues sería un problema porque hay que desmontarlo todo y todo el follón entonces aquí lo mejor lo que creo yo más práctico vale es que esta botella para el tema de relleno no podría que utilizar esto los refiles esto o como rellenado o como se diga vale a ver si soy capaz ahí vamos vale es decir sopla de aquí pones para abajo tira lo vuelve a poner así empujas para abajo lo sueltas tira y esto es el líquido o al revés no sé la verdad es que no lo he usado nunca si ya tiene líquido os veis ahora pues ya está que estos son pruebas y este líquido no es el que va a usar Jesús así que tampoco siento Jesús haberte lo estrenado vale pero bueno a ver es que tengo yo que está seguro ahora me entreteneré en quitar la botellita bien quitada que si a mí se me suelta pues bueno lo desguazo todo y lo vuelvo a montar vamos a ver esto aquí ahí y le quito esto pa' y chupa le quitito le quitito pa' acá le quitito pa' ya vale esto va polaridad negativo positivo vale esto sí que hay que respetarlo tapita hay un justo aquí porque como está la otra batería aquí esto no lo puede agrandar como aquí termina el chasis pues no puede agrandarlo total pues bueno mira entra y oye va que te cagas bueno pues ya está que Jesús quería un doble batería en paralelo me ha proporcionado el RX200 le he quitado toda la electrónica y bueno pues ya está que ya mismo lo tendrá en sus manos y ya contarás su historia espérate vamos a hacerlo uy seguro que no me gusta espero pues sí 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 gusta ahí este mentolado hostia hacía tiempo que no cogía yo este mentolado vainilla menta y no sé qué llamaba no ya está vainilla y menta ay pues está bueno ha cogido vale venga pues ya está señores lo he dicho que el otro día estuve viendo el directo de 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 no sé decía el nombre la manía de los nombres ingleses que estuvieron hablando de los de la gente que modificamos las cosas y bueno pues eso que yo estoy ahí y yo las modifico vale venga eso que había escuchado es porque han entrado unos whatsapp lo siento mucho que es que parece ser que esta vida es de esa forma lo he dicho eh botoncito suyo original vale que es lo bonito esto no esto esto está anulado esto no vale para nada aquí ni sube ni baja es más que zurra y a tomar viento el odiati que se habla muy poco del bicho este y a mí pues a mí me encanta se habla poco pero bueno señores aquí lo dejo y eso que si alguien tiene ganas o cualquier historia pues que se ponga en contacto conmigo conmigo y yo intento ver como le puedo hacer una historia de estas a mí me encanta me encanta meter mano a todas estas casas y ojo esto parece ser que no se podía hacer pues bueno pues si se hace botella aquí esto aquí tubico que hace así asado patatín patatán y ya está las modificaciones son así hay que tener un poquito de respeto con ellas luego y disfrutarla vale pues esto da una autonomía bueno lo dicho que eso que paséis buen domingo y que el que no haya comido que aprovechen la comida el que esté comiendo pues que no vea el vídeo que se pueda atragantar jejeje venga un saludo hasta luego un saludo